...de ser los pioneros en la cinematografía local. Y nosotros estamos abriendo un camino que no existía, donde las personas no tienen conocimiento de lo que era la cinematografía, ni los términos que en este medio se emplean. Luego del atrimento, ya las personas comenzaron a investigar, comenzaron a tener conocimiento. Algunos juicios equivocados, entendieron que de tal hecho hicieron cosas equivocadas. Y ya tienen un mayor conocimiento. Por eso, el reto está en ese público, en brindar un trabajo con un nivel más alto, para una mayor aceptación. Es decir, tenemos más calidad en el trabajo, hemos pulido más los personajes. El delivery es una adaptación cinematográfica. La CACI es una producción original, escrita por mi esposa, y con la terminación mía. Y creo que podemos llegar más al público dominicano, identificarnos más con algunos temas que son parte de nuestro crecimiento. Y el recurso técnico de la película, tenemos que afrontar algo. Esto es una empresa multimillonaria, la industria cinematográfica, y aquí no tenemos esos recursos. A ver ya, porque nosotros hemos tenido un poquito más de conocimiento, ya encontramos más errores, y encontramos cosas que decimos, bueno, ayer estábamos haciendo una escena en un bar, y le digo, yo, listo, ¿tú te imaginas nosotros con una dola? ¿Qué toma pudiéramos hacer en este bar? Y esto me decía, ¿tú sabes cuánto cuesta 3 de una dola en año? Estamos hablando en dinero, en dólares. Es decir, entonces, ese recurso técnico nos limita bastante, pero quisimos hacer lo más posible. No es lo mismo que yo tenga 15 actores, 3 meses, día por día, disponible para mí, y yo con un equipo técnico para grabar, que yo tengo que llamar a Francis, ¿tú estás disponible? Corre el camino, saliste del programa, listo, llegue y automáticamente corre a, usted sabe que tengo que trabajar. Carlos Miguel, choco, tengo clases en el colegio, en la escuela, ¿qué tal? Entonces, eso me limita a poder utilizar también el lenguaje correcto cinematográfico. Es decir, cinematográficamente, a nivel de primer plano, plano medio, primer, primer, primerísimo plano. Pero sí, lo que le garantizo, es que el lenguaje cinematográfico es, supera la primera por mucho. Ahora, como dice Julián, que es el miedo de Julián, gustará la película, llenará la expectativa, porque tengo que decirle que con The Delivery estuvimos en diferentes provincias, San Francisco, Cotuí, La Vega, otras más, convivitado de lo que fue la muestra del cine dominicano, junto a películas de presupuesto de 25 millones de pesos. Y la de nosotros salíamos airosos, es decir, la gente aplaudía nuestra película, aplaudía nuestros actores, y la gente le pedían autógrafos, se tiraban fondos, y nosotros nunca hicimos The Delivery, pensando que esa gente fuera de la agua le iba a gustar. Y por eso entendemos que la sexy vamos a calar un poco más. No es la película que todavía vamos a comercializar, yo lo nacional, porque para eso necesitamos millones de pesos, y productoras nacionales, como Panamericana Film, como producciones corales, que pongan el ojo en un proyecto pequeño de un pueblo. Pero sí me siento orgulloso, porque con estos jóvenes que están acá, y con parte de los que están ahí, fuimos los primeros dominicanos en hacer cine independiente. Es decir, fuimos los primeros que es un campo pequeño, como nos dicen en Santo Domingo, y sin una película. Nos la pusieron difícil, penetramos, y gracias por eso a la Fundación Global, porque lo repito, en cultura, de dirección de cine, nos dio la oportunidad, nos dio parte del tren para venir a Nahuas y poder brindar esta parte. Y quiero decirles que me siento orgulloso de que el pueblo de Nahuas nos apoyara de esta manera. Julio, decirles que en el auditorio nos visitaron más de 5.000 personas en dos fines de semana, que en la premia de la película muchos de ustedes estuvieron presentes, la persona se sentó en el suelo, y luego la demanda que tuvimos en parte de DVD, y también una demanda millonaria, porque me llevo una lista y por 80 millones de pesos. Pero fue buena la experiencia. Rápido con su ego. El espectador puede explicar lo que es acción, que es un poco de suspenso, de lo que es la tragedia, y claro, sin dejar a un lado lo que es la tragedia, que siempre lo caracterizamos, por ese toque de comedia. La doctora Albiopolda Ramos, quien es protagonizado por Nilde Leidoso, que en este caso es una asesóloga que junto a un colega emprende un proyecto para descubrir nuevos temas y orientaciones en su área. Para lograr dichos proyectos, la doctora entra a trabajar en un supermercado llamándose como el segundo novio la César. Por otro lado, está la historia del señor Vicente Luis Rivera, que es un granito, un joven que siempre se vive quejando de la situación económica y de su condición de vida, quien al ser expulsado de su trabajo lo pierde todo y las cosas no le salen como en la planeta. Este es motivado y con un amigo de la infancia que llega desde el extranjero y a través de su situación económica lo invita a participar en un viaje ilegal. Él hace lo posible e imposible para lograr conseguir ese dinero y ser ese dinero. No importa de a quién, deja que pregunto para lograrlo. Ahora, llega aquí y nos avise en el viaje ilegal quién le consigue el dinero y eso lo van a ver en la febrilla. ¿Qué hacen bien de sus creencias en el mercado? ¿Hace eso en el mercado y qué hacen? Eso también lo va a ver en la historia de la película. Se va a desarrollar. Es más o menos lo que es la parte principal de la historia. lo que hicimos en esta película es un secreto que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo de lo que era cinematografía. Dimos un primer paso. Por ese primer paso tuvimos el apoyo de la Fundación Global de la Dirección Nacional de Cine, de la Secretaría o Ministerio de Cultura. También esa persona no han tocado, no han llevado donde se tocan la puerta correcta. Donde hemos podido aprender, ser orientados. Pero este es un mundo que se aprende con mucho dinero y con tiempo y con ejercicio realizando cada uno de estos proyectos. y quisimos más que comedia también un poquito el drama, el suspenso, un poco de acción y claro, manteniendo la trama de la comedia. La película tiene dos historias. Como decíamos, la parte de la doctora Río Puebla Ramos, la parte de Vicente Oliveira, quienes al final, por casualidad de la vida, entonces unen sus vidas en el mismo guión. Esta película tiene patrocinadores oficiales y en esos patrocinadores oficiales tenemos que mencionar el gran apoyo de empresas TRE, del ingeniero Abraham Victoria, al igual que el señor Víctor Pérez, son de los principales empresarios que están apoyando el crecimiento de la cinematografía local, también como el doctor René Raposo Cabrera, además de Recosta con el licenciado Ingenio Munción. Tenemos también otros patrocinadores, claro está, pero esos son los tres principales patrocinadores que están desarrollando lo que es la cinematografía local, dándonos esa ayuda y clave está la parte como acabo de mencionar, la Fundación Global, la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Cultura, perdón, el licenciado Julián Guzmán, la UAS, todo el público de personas que nos ayudan, como amigos de ustedes, colegas, que está Francis Frías es parte del elenco, el ocultor Juan Francisco Moreno, Elizabeth Calado, nuestro querido amigo acá, el maestro Félix, en parte también, nuestro amigo David Lario, es parte de este nuevo elenco, Carlos Miguel Rodríguez, que ya tiene un papel un poquito más amplio en la película, como le dijimos cada año que vamos seguidando la participación a nuevos comunicadores que quieran colaborar con el proyecto de la película. La película comenzamos a rodarla a partir del 15 de enero y tenemos en mente estrenar la película para mediados de marzo. En este año, tomando en cuenta lo que hizo Yocasta Sánchez en un comentario en su programa hace casi un año y medio, vamos a tomar la prensa en número A, y vamos a realizar una premia exclusiva para la prensa. Antes de la premia de apertura, la prensa son los primeros, todos los que trabajan en medios de comunicación, radio, televisión, página web, medios de inscritos, son los que van a disfrutar de ver esta película para así tomar lo que ustedes no vayan a decir, es decir, sus críticas, que son bien recibidas y fíjense que esto en un cierto punto a veces tal vez no nos puede convencer porque si no le gusta la película usted va a decir que no le gustó y eso puede hacer que no haga daño en la taquilla. pero en realidad tenemos que darle ese puesto porque en el delivery por presión no pudimos realizarlo y el mismo Rafa y Consuegra en ese para la premia no lo pudimos localizar y tuvimos inconveniente ahí el año pasado pero eso creo que ha quedado en el pasado y estamos realizando tratando de realizar todo esto para que salga a la perfección. Una comedia es una película local que va a llegar a Estados Unidos que se llevó el delivery que va a llegar a Europa y ¿qué nosotros tenemos de atractivo en esta película para que la gente a nivel internacional y nacional conozca? Nosotros como comedia tengo que decir que yo no puedo garantizar si ustedes van a contar la película más que el delivery o más que otra eso tenemos que esperar que ustedes la vean pero sí puedo decir que la Seisy tiene una fotografía de primera ya tenemos más experiencia ya nuestro director tiene más experiencia en lo que es la parte de la cinematografía tenemos mejores equipos mejores equipos en HD iluminación que no es jardinería como trabajamos en las otras películas tenemos sonido direccional tenemos sonido ambiental o cuáles son los jóvenes profesionales que nosotros no tenemos ningún tipo de ese recurso por eso también apartado yo te voy a ver ¿qué sí quisimos hacer con la película? la película va a ser un embajador de lo que es Nago de lo que es la provincia María Trinidad Sánchez a nivel ecoturístico tomamos la gran Bahía de Boba como perdón Bahía la gran laguna de que uno de los actores se equivocaba donde decía Bahía la gran laguna yo no conocía eso yo me quedé me encantó cuando conocí la laguna de Boba y dije esto tiene que ser la película esto tiene que ser la pantalla grande al igual que el dudú al igual que la playa en otras costas lo que significa la playa de la pocilla y los muros detrás de lo que fue el bar el bar china es decir quisimos recoger todo lo que es una fotografía del valor ecoturístico que tenemos en la provincia para presentarlo en la pantalla grande y es uno del decorativo que tiene esta película la 6 como le dije esta es una prueba de prensa para hablar con ustedes ya un ejemplo donde le vamos a presentar el trailer donde entregamos ya la información con carpetas de la película es en el lanzamiento que será a principios de marzo entonces si ya yo creo que si tienen algún tipo de pregunta para cualquiera estamos aquí a su orden la verdad la motivación vino de parte de mi esposa de Rafael en un proceso que estuve de vacaciones en una casa y me dice pero aquí vamos a hacer la película es porque yo no se ponen en eso pero vamos a hacer de los dos entonces bueno yo comencé a escribir comencé a escribir la verdad fue así y a Dios le fue gustando el proceso de la historia y fue lo arreglamos un poquito aquí pero realmente no es que aquí fue espontáneo exactamente fue espontáneo no es que a mí me gustaba esa parte pero vamos a ver si la historia le va a gustar una sola palabra atrevimiento atrevimiento la verdad que nosotros todo y eso de eso no es que te diga de mercadeo ustedes saben que aquí todos van a conocer nosotros estamos haciendo aquella fue una adaptación nosotros pusimos parte más cómica pero la trama era buena ahora nosotros estamos haciendo nuestra primera trama nuestra primera que la comedia es pura de nosotros entonces por eso tanto todo el equipo de producción decimos y Julián esperamos que la gente la disfrute porque es un reto grande ese es un reto por poder no tenemos que ocultar recuerden que que José Amado Tavera el protagonista él solamente lee en una película quienes la conocieron detrás de cámaras ese joven en una película solamente y para nosotros en realidad hasta que ustedes vean la película y no vamos a traer el susto por ahí por eso que me diré entonces se sientan acá atrás a verlo ustedes y si no dice por ahí pero también como dice mi esposa de la falta de escribir lo mío es más rápido ejemplo yo no tengo sangre de que para sentarme déjame escribir déjame hacer esto entonces como ella ella daba la forma a la historia que me iba presentando los temas y a ella le encanta ver televisión y la parte mucho más de este rock porque tiene una película que está preparando que si eso se nos da ustedes van a ver porque necesitamos mucho maquillaje pero se logró de esa forma y creo que es un resultado final igual ustedes lo verán bien a nombre del grupo chocolante el grupo creativo chocolante le damos las gracias a todos ustedes por participar en este importante programa del país y al pueblo a través de ustedes sabrán que va a ser las seis escúchame seré las seis las seis vamos ahora a algo para refrescarles mi pregunta es en lo que tiene que ver con actuación ya en cualquier anuncio a cualquier hora tú ves escena caliente entonces por ejemplo ahí se habla de la sexy se supone que van a ver escenas muy sexuales y también que la protagonista es sexóloga entonces se supone que se va a hablar mucho de eso porque es parte de la historia entonces por ejemplo David me decía que está de acuerdo en empezar un hombre si hay que hacer una película para poner un precedente en lo que yo quiero la pregunta a ver cosas así quizás no tanto ni tan desnudos ni tan descubiertos pero si va a haber ya un es lo que tiene que ver ojo a la escena si no lo hace bastante caliente como para llegar no pisa tanto pero por ahí va mira la película tocamos lo que más caliente podemos decir pero no va atentando contra la moral ni la buena costumbre es una película que para todas las edades no tiene no maneja no maneja es desnudo no así no si te damos si te damos si te damos entender que pasan cosas es decir que son casi obvias pero en realidad no te las presentamos directamente no llegamos a los hormosos no caemos no caemos ahora este lenguaje este lenguaje es un ejemplo yo estaba viendo una película de un indicado independiente que cuando las personas se sorprendían decían rayos y centellas nosotros así no si aquí hay que un coño y la película se echa porque normalmente creo que lo que estamos aquí lo hemos hecho en algún momento tratamos de transmitir eso en la película lo que es en cierto punto hay una parte que transmitimos lo real en otra transmitimos ya lo que es la ficción y claro recuerden algo lo que hicimos la primera es una película que puede ser cierto esto no esto es película lo que estamos haciendo ahora hay alguna cosa que pueden ser que pueden ser cosas que sean de la vida real como la parte de Nino pero hay otra que no que solamente en una película usted lo va a ver yo solamente lo hago en una película